Una víctima fatal dejó el accidente de tránsito registrado ayer en horas de la tarde en el barrio Nueva Granada. Como Gilberto Peña Torres, de 73 años, fue identificado el adulto mayor que fue atropellado al parecer por dos motocicletas, al momento que se disponía a cruzar la calle. Así lo manifiesta su familiar, quien hace un llamado a las entidades competentes ante la falta de un puente peatonal en la zona. Tengo conocimiento que lo arrojó una moto en los lados de la entrada Nueva Granada, donde él residía, y pues las fracturas fueron muy fuertes y debido a eso falleció. Lo único que yo le pido a las autoridades locales, que por favor, miren la necesidad de los puentes peatonales. No solamente en ese sector, hay varios sectores donde necesitan de ese puente peatonal. No esperen que haya más muertes por esta negligencia de estas cosas que deben de hacerlo. Cuando se amplía una vía con cuatro carriles, si es posible dos carriles, por favor, que coloquen un puente peatonal para evitar ese dolor, esa tristeza y ese dolor, tener uno que recoger su familiar en esta situación. De las personas que iban en la motocicleta, solo se sabe que resultaron heridos. Hasta el momento no se ha hecho un pronunciamiento oficial sobre lo sucedido.